Sanándole a él todo lo que sabe de esta juventud y de estas plataformas que nosotros no sabemos mucho. Por lo tanto, le damos la bienvenida a Kennedy. Bienvenida, Kennedy. Dios te bendiga. Amén, amén. Muchísimas gracias, señora Katia. Gracias a la señorita Aleida y a todos los presentes por permitirme compartir con ustedes en este maravilloso programa. De verdad que para mí es un privilegio tanto compartir un poco de mi conocimiento, pero también aprender de cada palabra que ustedes nos están brindando en esta noche. Porque yo siempre digo, no somos producto terminado. Jamás te creas un producto terminado, porque el día que dejamos de aprender es el día que dejamos de crecer. ¿Cierto? Totalmente. Entonces, bueno, antes que nada quiero felicitarlos a todos aquí, porque en un negocio de Network Marketing no solo es accionar por accionar, sino conectarnos al sistema. Y estos espacios hacen parte del sistema de nuestra compañía. ¿Listo? Entonces, felicitaciones a todos ustedes. Gracias. Señora Katia, bueno, usted me dirá de qué forma. Primero que todo, disculpa que te interrumpa, Kennedy. Todos nosotros queremos saber un poquito de tu vida. ¿Quién es Kennedy? ¿Cuántos años tiene? ¿Cómo conociste a Atomy? ¿Qué te impulsó a ti? Son varias preguntas en una sola. ¿Qué te impulsó a ti a decir, este es el negocio que yo quiero? ¿Por qué un joven tan jovencito que apenas está viendo la vida dice, mira, qué chévere, ¿verdad? Cuando otros jóvenes a tu edad están pendientes a rumbear, a buscar a la chica aquella que tiene el 90, 60, 90, ¿verdad? ¿Qué fue lo que te impulsó a ti? ¿Quién te presentó a Atomy? Cuéntanos un poco de tu vida. Bueno, claro que sí. Keryl Pérez, actualmente tengo 24 años de edad. Desde muy pequeño he sido una persona soñadora, muy extrovertida. Bueno, no, yo diría introvertida. Tal vez ahorita por el desarrollo de los negocios me he abierto un poco más. Pero siempre muy soñador, soñador y inalcanzable. Uno de mis más grandes sueños es ser actor profesional en todos los formatos, cine, teatro y la televisión. Bueno, gracias a Dios, ya tengo cinco años en ese camino. Pero como muy bien sabemos, el arte, y ya no es solamente en Colombia, sino a nivel mundial, no es algo de lo que podamos vivir dignamente durante toda la vida, ¿cierto? Entonces, yo tomé la decisión de empezar a buscar alternativas, de buscar estrategias, de buscar oportunidades que me permitieran construir algo diferente. ¿Cómo así? Algo diferente. Yo decía, bueno, si yo busco un empleo en cualquier ámbito, voy a intercambiar mi tiempo, que es lo más valioso que tenemos, por dinero. Y si no tengo tiempo para realizar mis pasiones, pues no es vida. Yo, sin saber y desconociendo totalmente las oportunidades con el Network Marketing, yo decía, debe existir una oportunidad que me permita construir unos tres, cuatro, cinco años, un ingreso tipo pensión que me permita dedicarme el resto de mi vida a lo que realmente me apasiona. Entonces, hace aproximadamente cuatro años conocí las redes de mercadeo o el sistema de Network Marketing con otra compañía diferente, pero por muchas razones, y yo pienso que la gran mayoría de las personas que estamos aquí estamos porque ya conocemos lo poderoso que es el sistema de Network Marketing, pero la practicidad y la facilidad que nos brinda Atomy para desarrollar el negocio, un negocio sin reconsumos obligatorios, un negocio con membresía gratuita, un negocio que se hace con productos que sí o sí hagamos o no hagamos parte de la oportunidad, tenemos que consumir. Entonces, empecé en esa búsqueda de las oportunidades, yo dije, bueno, esta es buena, pero como que por aquí no es, esta es buena, pero tal cosa. Y pedía demasiado a Dios, soy muy creyente en Dios, que me entregara una oportunidad de Network Marketing, pero que me permitiera desarrollarla de una forma más práctica, de una forma más sencilla, pero siempre con el propósito de yo ayudar y de bendecir a muchas más personas. Y yo, sorpresa, la líder Paula Fernández de la ciudad de Cincelejo me invitó a su casa y yo dije, bueno, fijo, es para una reunión de negocio y cuando veo los productos, yo dije, guau, es una red de mercadeo. Y cuando me dicen, no, que no hay membresías, que no hay recompras obligatorias, que es un producto de la mayor calidad a el precio absoluto, yo dije, epa, por aquí es. Y les confieso algo muy importante. En esa noche, el señor Leonardo Dieri fueron quienes realizaron la presentación presencial en Cincelejo. Ellos no habían finalizado la presentación cuando yo le escribí a Paola por interno, regístrame ya, porque capté enseguida la visión de la compañía. Entonces, ya llevo aproximadamente tres meses dentro de la oportunidad aprendiendo de su tema, aprendiendo de las acciones y haciendo que la cosa pase. ¡Qué maravilla, qué maravilla! En tres meses y en tres meses yo te he visto en las redes sociales haciendo, cuantro bares haces, haces unos videos espectaculares. ¿Qué te basas tú para hacer esos videos? ¿Cómo los haces? Listo, claro que sí. Al finalizar, o más o menos aproximadamente en diez minuticos, les voy a hacer un pequeño taller desde mi celular, les voy a explicar detalle por detalle cómo vamos a hacer esos videos. Ahora, ¿por qué empecé a crear ese contenido de valor? Y es que es importante que tengamos presente, y ojalá tomen nota, de cuán importante es que todos tengamos una marca personal. Y muchos dicen, bueno, ¿y qué es una marca personal? No es más de cómo yo aporto valor a los demás desde lo que soy. Es cierto que cada persona de los aquí presentes tiene diferentes virtudes, tiene diferentes habilidades, ¿cierto? Tiene diferentes conocimientos. Entonces, dependiendo de lo que yo soy, partiendo de lo que soy yo como persona y yo como profesional, ¿cómo puedo impactar a través de las redes sociales, con la creación de contenido, que ya les voy a hablar un poquito de esa parte, a muchas más personas? Entonces, ¿en qué nos vamos a convertir? En nuestra propia vitrina comercial. Para nadie es un secreto que actualmente las redes sociales es el boom del momento, es lo que está moviendo la economía, porque todo se ve a través de Facebook, de YouTube, de Instagram, de TikTok, entre muchas redes sociales. Entonces, vamos a crear nuestra propia vitrina comercial. Entonces, al hablar de marca personal, tenemos que prestar atención a qué es lo que estamos compartiendo en nuestras redes sociales. Porque es que básicamente hoy la marca personal pesa más que la propia hoja de vida, o pesa más que un título universitario, en pocas palabras. Hoy, actualmente, la marca personal es nuestra hoja de vida en redes sociales. Entonces, ¿a qué me refiero? Si yo, como empresario, ¿verdad? Realizo mis presentaciones de Atomys. Bueno, mira, Atomys es una empresa, le damos el plan de compensación, y le contamos a la persona que cuenta con nuestro apoyo para hacer que las cosas pasen. Pero lo primero que va a ser el invitado es a buscarnos en nuestras redes sociales, a ver quiénes somos, a ver qué hay detrás de esa presentación. Y si al momento de abrir mi red social, se dan cuenta que yo estoy publicando contenidos de política, hablando mal de la gente, criticando, burlándome de las personas, todo ese perfil profesional que yo le mostré en la presentación de la oportunidad, se cae al piso. Porque en las redes sociales estamos mostrando realmente quiénes somos nosotros. Entonces, debemos partir por ahí. Ahora, un punto positivo, tomen nota. Cuando nosotros creamos contenido de valor a través de nuestras redes sociales, vamos a empezar a transmitir confianza y seguridad. Porque luego de esa presentación de negocio que tú le hiciste a tu familiar, a tu amigo, al conocido, y él te buscó en tus redes sociales, pero se da cuenta del contenido de valor que le estás mostrando y que le estás impactando a muchas personas, dice, hey, esta es una persona confiable, confiable, esta es una persona con credibilidad y aunque no te conozcan personalmente, se dan cuenta que contigo sí vale hacer negocios. Entonces, señora Katia, cuando yo entendí el por qué tenía que tener una marca personal y la importancia, yo dije, debo partir por aquí, porque es que estamos frente a un negocio de expansión internacional. Nosotros no nos podemos limitar ni a Cienselejo, ni al Caribe, ni a Colombia. Entonces, personas del exterior pueden vernos a través de las redes sociales. Porque por las diferentes categorías, ya sea Atomy, Cuidado Personal, etc., vamos a aparecer en las redes sociales de personas que no nos conocen. Y si ellos se conectan con nuestro contenido y con lo que soy yo como persona, dicen, oye, yo quiero trabajar con este chico, no lo conozco, no tengo ni la más remota idea de quién es, pero me gusta su energía, me gusta la empresa que está promocionando, vamos a ver cómo es la vaga. Entonces, eso. Bueno, ya vemos que lo primero que tenemos que hacer nosotros, yo estoy tomando apunte, es tener una marca personal y que dependiendo de lo que nosotros, digamos, comunicamos en el Facebook, que es el que más utilizamos, también las personas van a tener credibilidad en lo que nosotros estamos proyectando o vendiendo, ¿verdad? Tenemos que tener una marca personal que tenga confianza y seguridad. Hasta allí tenemos el tema totalmente claro. Bueno, ¿qué es? Yo quiero hacer una preguntita a él referente a qué tan importante es para ti la seguridad de lo que uno quiere mostrar, de lo que uno le quiere ofrecer a la persona, el cliente, que uno le quiera mostrar el producto de Atom. ¿Qué tan importante es la seguridad que debemos tener en ese momento? Para ti. 100% de seguridad, o sea, debemos estar seguros de lo que tenemos en nuestras manos para poder compartirlo. Ahora, ¿cómo vamos a adquirir esa, digamos, seguridad a través del sistema, a través de la capacitación y a través también del testimonio propio de tus productos, del uso de tus productos? Porque es que de nada me sirve capitalizarme de qué es el cuatro pasos, de qué es la crema dental, ¿cierto? De qué es el hierro y todos los productos de la compañía. Si yo no los uso y no tengo un verdadero testimonio, entonces debemos combinar el sistema con ser el producto del producto. Y allí vamos a tener la seguridad. Ahora, para complementarlo, necesitamos llevar todo eso a la acción, porque de nada sirve tener la agenda, tener la mente llena de información si no la llevamos a la acción. Totalmente de acuerdo, Kennedy. Entonces, Kennedy, cuando tú te enfocas en un producto, lo que tú haces es aprenderte de cómo está elaborado el producto, pero también ser producto del producto. La manera formal de uno conocer bastante el producto es utilizándolo. Hasta allí vamos bien. Entonces, la pregunta que yo te hago ahora es ¿cómo haces tú para poder hacer un video impacto? ¿Hola? Sí, se te escucha. Ok, perfecto. Bueno, listo. Qué importante que tengamos la información. ¿Cómo la podemos recopilar? A través de YouTube, a través de nuestra página de Atom y etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, para la creación de contenido, personalmente utilizo algo que se llama guión. Es decir, ya sea de manera física o de manera digital, yo creo un texto. ¿Listo? Desde el hola, ¿qué tal? Desde el buenos días. Todo eso yo lo escribo. Lo escribo, lo leo, lo analizo. Si veo que le puedo quitar algo para que no sea tan extenso, porque no podemos crear contenido de dos, de tres minutos, porque la gente no se va a quedar. Hoy todo es tan fugaz que 15 segundos es quizás hasta mucho. Entonces, es importante que primero organizes tus ideas, las plasmes en un texto, y luego, partiendo de lo que ya tienes escrito, es cuando vamos a implementar las herramientas. ¿Cuáles herramientas? Una cámara. Si tienes un celular, tienes una cámara. ¿Listo? La luz. La luz que yo he utilizado para mi video es la luz natural. No hay una luz mejor para tus videos que la luz del sol. Lo que tienes que buscar es una fuente de iluminación, ya sea a través de una ventana o si lo vas a hacer al aire libre, y tener un buen sonido. ¿A qué me quiero con buen sonido? De que te cerciores que a tu alrededor no haya ni existan ruidos de animalitos ni de personas. ¿Listo? Eso que es lo más importante. Y por último, ya teniendo la cámara, la luz, el buen sonido, y la información que vas a compartir, es tener un programa de edición de video para que puedas agrupar todas esas herramientas, los efectos de sonido, las transiciones, que ahorita vamos a hablar un poquito de eso, para que salga un contenido impactante. Pero algo, un ingrediente principal y esencial es la energía que tú le pongas al video. Porque de nada sirve yo decir, hola chicos, les quiero presentar el cepillo de Atomy. Ay, no, porque pum, se va la gente. Hola, ¿qué tal mi gente linda? Bueno, les tengo una super idea, les cuento que ta, ta, ta. Entonces la energía es importante. Claro, sé que para muchas personas no les fluye de esta manera, precisamente la práctica hacia el maestro. Si yo les contara cómo era que era el maestro hace cinco años atrás, no me atrevía ni a decirte un no, después de un zoom. Y hoy, por lo menos, estoy dando una capacitación. Entonces no te dé pena, no te dé miedo, lo importante es comenzar. Les quiero hacer un regalito, una frase que me gusta muchísimo, y es, más vale hecho que perfecto. Más vale hecho que perfecto. Lo importante es iniciar, lo importante es dar el primer paso. Mi primer, mi primera actuación, Dios mío, o sea, a nivel actoral, una cosa, ay, que yo la miro, y esto me da pena ajena. Pero estaba iniciando, y hoy en día, he podido mejorar en eso. Gloria a Dios. Excelente. Qué bueno. Kennedy, ya tenemos muchas, digamos, muchos tips que tú nos has dado. Buscar la luz natural, buscar un fondo donde no haya animalitos, tener, digamos, fluidez verbal, ¿verdad? No tener miedo, no tener pena, tener actitud para poder decir lo que nosotros estamos promocionando en ese momento, ¿verdad? Eso es, hasta aquí vamos. Yo quiero que me digas ya con hecho que nos muestres aquí, ¿cómo haces tú cuando vas a hacer un TikTok que salga a las letras o cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Quiero que me muestres aquí en vivo y en directo. Listo, perfecto. Entonces vamos a pasar de una al taller de edición. Voy a conectarme desde el celular, a ver si me puedo conectar al sur inmediatamente. En un segundo, por favor. Dale, esto es para que nosotros. Sí, 68 y van, van subiendo más. No te preocupes que ahorita comenzamos a subir. Es importante que nosotros tengamos en cuenta todo esto que Kennedy nos está dando, porque nosotros no somos expertos, ¿verdad? Él es un joven que está en todas las redes sociales y él sabe qué es lo que nosotros debemos de hacer. Por eso es importante que tomemos apunte, corazones. Tomemos apunte porque de aquí es donde nosotros vamos a hacer el salto cuántico. El salto cuántico que es coger lo que él nos está dando, estas herramientas para que nosotros podamos hacer un video nuestro propio y que nosotros digamos, wow, mira lo que nos enseñaron allí en el programa, yo opino, ya me sirvió. ¿Ok? Bueno, Kennedy, ya estamos aquí. Listo, listo, perfecto. Les voy a pedir un favor y es que me coloquen a este nuevo Zoom como con anfitrión. Ah, yo creo que ya, yo creo que ya, cierto, ya me colocaron como con anfitrión. Ya, ya te coloqué con anfitrión. Porque vamos a editar en vivo y en directo. Obviamente va a ser algo muy básico, ¿vale? Algo muy básico para que podamos dar ese primer paso que les estaba contando. Entonces, ¿qué aplicación utilizo yo para editar? Es esta, este, este cuadrito blanquito que podemos observar. Se llama CapCut. C-A-P-C-U-T. Entonces, la podemos encontrar para Android en la Play Store y para iPhone en la App Store. ¿Listo? Entonces, cuando yo le doy clic o cuando yo presiono el botoncito de la aplicación, me sale la interfaz que es la primera pantallita. Entonces, esto es muy intuitivo. Es una aplicación bastante sencilla donde nuestra lógica nos va a permitir editar el video. Entonces, nos vamos a la opción que dice nuevo proyecto. ¿Por qué? Pues porque vamos a iniciar un nuevo proyecto. Ahora vamos a seleccionar todos estos videos que ven aquí. Los tengo en mi galería. Y esta tarde hice unos videitos para editarlo con ustedes. Entonces, lo que voy a hacer es voy a seleccionar dando clic los videos que quiero que hagan parte de ese video final que vamos a tener. En este caso tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete clips. Y le voy a dar en el botón de agregar. ¿Me confirman, por favor, si todo va muy bien? Sí. Va excelente. Va excelente. Excelente. Entonces, aquí tengo los clips. Ahora, me van a confirmar si se escucha el video. Hola, ¿qué tal? Bueno, esto es la primera parte de... ¿Te escuchas? Sí, sí, sí. Listo, perfecto. Entonces, vamos a ver. Hola, ¿qué tal? Bueno, esto es la primera parte del video. ¿Te dan cuenta? Más vale hecho que perfecto. Se vale equivocarnos. Yo me equivoco muchas veces. Entonces, esa es una equivocación real. Lo que yo hice fue que como me equivoqué, volví y grabé el mismo video. Chicos, bueno, es un video de prueba. Entonces, lo que vamos a hacer es que este no nos sirve. Lo voy a seleccionar, dándole clic, y acá abajito me sale la opción eliminar. Y listo, ya lo eliminé y seguimos editando. Hola, chicos. Bueno, este es un video de prueba para realizar la explicación de cómo podemos editar nuestro contenido a través de la aplicación Capcom. Este es el primer clip. Ahora, si se dan cuenta, hay un espacio, ¿cierto? Cuando yo termino de hablar. ¿Qué es lo importante? Que lo cortemos. ¿Cómo lo cortamos? Si ven esas barras de color blanco vertical. Esa es nuestra línea de tiempo. La vamos a situar en el momentico donde yo dejo de hablar. hablar y presionamos el clip y le vamos a dar en la opción dividir. La opción dividir te va a permitir separar un clip. En este caso, ya tenemos la parte donde yo dejo de hablar, que es esta. Y esta pequeñita que se observa es ese espacio en blanco que nos va a hacer que el video sea más largo. Así que lo que voy a hacer es que lo voy a eliminar. Ya saben cómo se elimina. Y continuamos acá. Lo primero es tener un libreto, tener un texto ya escrito por ti o por la persona que en este caso te esté asesorando. Ahí hay un error y es ¿cuál es el error? Que hay mucho ruido de fondo, ¿verdad? En ese caso no lo pude solucionar porque lo hice hace como 20 minutos aproximadamente. Entonces yo dije, bueno, ya toca dejarlo así. Sin embargo, les voy a enseñar un tip y es que si quieres que tu video salga con menos ruido, le vas a dar clic a ese video, ¿cierto? Que sale con mucho ruido y le vas a ir y te vas a ir acá a la opción de reducir el ruido y se lo vamos a activar. Lo primero es tener un libreto, tener un texto ya escrito y ya se elimina un poquito como esa lluvia que tenía el video. Ahora, asimismo con nuestra creatividad, porque aquí la creatividad tuya es la que va a hacer que tu video salga en excelencia. ¿Qué les voy a enseñar a continuación? El tema de los textos. Hola chicos. Bueno, los textos hoy salen de una manera automática y la aplicación te lo permite. ¿Cómo? Me voy aquí a la opción de texto. Miren que dice texto y dice subtítulos automáticos. Entonces yo presiono en subtítulos automáticos y les doy en el botón iniciar. La misma aplicación se va a generar los subtítulos. Ahora bien, el tema de los colores, el tema del tamaño de la letra, el tipo de letra, ese se lo vas a evitar tú a tu gusto. Entonces, estamos allí, está creando subtítulos, tarda un poquito, porque se los está añadiendo a todos los videos que tenemos en el proyecto, que son como cinco videos. Listo. Entonces, si yo le doy reproducir. Hola chicos. Bueno, este es un video de prueba para realizar la explicación de cómo podemos editar nuestro contenido. Ahora, lo que les decía, el tema de la edición del texto, vamos a seleccionar, chicos, bueno, y le voy a dar en el lapicito que sale en ese recuadro en la parte superior derecha de la pantalla. Y aquí puedo cambiar el color, cierto, le puedo colocar efectos, etcétera, etcétera, etcétera. Y automáticamente se le va a colocar a todo el video. Por ejemplo, vamos a colocarle este color. A mí me gusta mucho este, porque le da como una sorpresa. Este es un video de prueba para realizar la explicación. Este es un video de prueba para realizar la explicación. A diferentes partes de la pantalla. Bien, es una herramienta bastante intuitiva. Aquí le puedo aumentar el tamaño de letra, para que le hagan mucho mejor. La explicación de cómo podemos editar nuestro contenido a través de la aplicación K. algo muy importante que podemos utilizar para pasar de un video a otro, son las transiciones. Por lo general, una transición es ese efecto visual que se ve al momento de pasar de una parte del video a una segunda parte. Entonces, aquí tenemos el click anterior y el click actual. Son dos videos diferentes. Pero en medio de los dos hay un recuadro de color blanco. Yo le voy a dar click y se me van a desprender un sinnúmero de efectos que me van a permitir generar esa mejor visualización entre un cambio de escena. Vamos a colocar, por ejemplo, esta que dice acercar, que me gusta muchísimo. Y miren cómo queda. Si se dan cuenta de ese efecto que se genera cuando vamos pasando de un video a otro. entonces así mismo podemos hacer con todos y cada uno de los clips que tengamos en nuestro video. ¿Qué más les puedo contar? Bueno, podemos también, se le puede colocar música de fondo. Ahora, una, una, un tip es si en tu video estás hablando. Bueno, este es un video. Lo importante es que la música de fondo sea bajita, porque si la pones muy fuerte no se va a escuchar tus palabras. Entonces, nos vamos a la opción agregar audio. que está aquí debajo del video y le vamos a dar en la opción de sonido. La aplicación tiene por defecto unos sonidos en ella, pero si tú tienes un sonido que lo descargaste por internet, también lo puedes, digamos, insertar. Vamos a colocar, por ejemplo, este. Listo, este es uno de los que más utilizo. Le voy a dar en el signo más y le voy a dar en el signo. Hola chicos, bueno, este es un video de prueba para... Hola chicos, bueno, este es un video de prueba para... Está muy alta. ¿Cómo le bajamos el volumen? Muy sencillo. Presionamos el sonido, porque es lo que vamos a editar y aquí nos sale la opción volumen y se lo bajamos, yo se lo bajo aproximadamente a 7%. Hola chicos, bueno, este es un video de prueba para... Hola chicos, bueno, este es un video de prueba para realizar la explicación de cómo podemos editar nuestro contenido. Te dan cuenta que ya es un tono que no nos va a interferir, digamos, en el video o en la información que queramos compartir. Y bueno chicos, eso es como básicamente lo más básico de la aplicación, pero en la aplicación podemos hacer maravillas. Ahora, el último paso es la renderización del video. ¿Qué es la renderización? Pues que ya todo quede unido, que todo quede agrupado para que lo podamos publicar en nuestra red social. ¿Cómo lo hacemos? Acá arriba, en la parte superior derecha de la pantalla, hay una flechita. Le vamos a dar clic en la flechita y él automáticamente, si se fijan, se va a ir renderizando, se va a ir exportando. Al llegar al 100%, vamos a tener nuestro video en la galería. Listo, entonces aquí lo podemos ver, vamos a darle. Hola chicos. Hola chicos. Y podemos irnos a nuestra galería, ¿verdad? Y aquí lo tenemos. Bueno, este es un video de prueba para realizar la explicación de hacer en esta aplicación de CAP. Les voy a hacer un regalito también y es que, bueno, yo tengo Instagram. En el Instagram estoy compartiendo también información de este tipo de contenido, información de Atomy, de los productos. Me pueden encontrar como arroba Kennedy Pérez guión bajo. Las personas que me sigan y que me etiqueten en sus historias con esta capacitación, les voy a hacer un regalo y es que vamos a hacer un Zoom. Lo podemos acordar horario y el día para darles o para resolverles dudas respecto al tema de la aplicación que utilizo para editar. Listo. Entonces les dejo ese regalito ahí con mucho cariño. ¿Alguna otra pregunta, señora Katia? Bueno, sí, sería que la escribieras ahí en el pizarrón que tenemos para que las personas que estén o que están aquí que te sigamos pues nos dejes ese tic extra sería un tic personalizado, ¿no? Ya sería un tic personalizado para aquellas personas que quieran seguir a Kennedy y él les ayude a hacer un Instagram con ustedes con el producto y ahí se los graba y automáticamente ustedes lo pueden ya difundir en sus redes sociales. No sé qué otra pregunta, Natalia, si le tienes alguna pregunta a Kennedy aquí, algunos de ustedes que quieren saber que Kennedy y aquí le pueda aclarar las dudas. No, realmente súper claro, ¿no? Ahí lo que nos toca es cacharrear, cacharrear, cacharrear. Nos toca darle, darle hasta que aprendamos, de que aprendemos, aprendemos. Eso de, hágale, ya ahorita que terminemos aquí, lo primero que voy a hacer es eso. Si algunos de los que están aquí necesitan hacer alguna pregunta, alguna duda, ¿qué le quieren preguntar a Kennedy? Con mucho gusto, alcen sus manitos. Si están calladitos es porque todo está totalmente claro. Bueno, Kennedy, ya no te quieren preguntar, yo sí te quiero preguntar, de todos los productos que has hecho los videos de Atom, ¿cuál ha sido el que más el y hay? ¿Aló? Buenas noches. Ya está la señora Romery preguntando. Buenas noches, Romery, Dios te bendiga. Amén, amén, bendiciones a todos. Quería preguntarle a Kennedy, ¿cómo lo sigo en las redes sociales? Así como Kennedy Pérez, era por eso que estaba preguntando el apellido. Hola, claro que sí. Aparezco como arroba Kennedy Pérez guión bajo, Kennedy Pérez guión bajo, ya les compartí por el chat mi link directo para que me puedan encontrar, ¿vale? Pero es en el Instagram, en el Instagram solamente. En el Instagram que es como lo que más manejo porque ya Facebook lo estoy utilizando como algo más personal, ¿bien? Algo que también les quiero compartir con mucho gusto, algo que también les quiero compartir que es muy importante es que debemos integrar Atomy en nuestro estilo de vida. Yo estoy viendo Atomy como, ¿cómo puedes capitalizar tu estilo de vida? Si bien es cierto, todos los productos de la comida son productos de primera necesidad, entonces si ya por regla tenemos que consumirlo, acá tenemos una opción inteligente de consumir como a través de un consumo mucho más sano, mucha más calidad, de un precio absoluto que nos va a hacer, digamos, a ayudarnos a ser más ahorrativos porque es que los productos de Atomy son tan buenos que rinden demasiado y son a un costo más bajo. Entonces, ¿cómo hacer esa estrategia, de esa idea de negocio o de esa idea de consumo? Tú puedes convertir tus hábitos a día en dinero, pero ¿cómo hacemos eso? Integrando Atomy a nuestro estilo de vida, ¿bien? Entonces, eso, quería compartir eso, algo muy importante también es la constancia, o sea, yo sé que hay constancia y es una de las cosas que más nos cuesta a los seres humanos, pero cuando tengamos o mientras tengamos un porqué y algo que nos haga mover, que nos impulse a accionar, que todo se da. Pero la constancia en las redes sociales, en las acciones con Atomy debe ser primordial. Así sea que un video semanal, por ahí comienzas. Otro punto, crear historias, crear experiencias y crear una comunidad de tus seguidores, donde tus amigos de las redes sociales ya sepan que tú estás utilizando productos que están mejorando a tu ser, tanto físico como emocional espiritualmente. Entonces eso, comparte historias, comparte tus experiencias, tus experiencias tanto con el producto, con el negocio. Bien. Aquí Leonardo tiene la manito alzada, te va a hacer una pregunta. Buenas noches, buenas noches familia. De antemano felicitar a Kennedy por esa tremenda herramienta que nos acaba de regalar, porque socio, el mundo está cambiando, tenemos que aprovechar lo que son las redes sociales. Muchas personas dicen, yo no conozco a nadie, yo no conoce, no conoces a nadie y tienes 100 personas en el WhatsApp, 200 en el Facebook, 50 en el Instagram, lo que tengas, pero conoces muchas personas. ¿Ok? Y Kennedy empezó hablando de que cuando estuvimos en Cincelejo y es real, esa primera charla, miren, no habíamos terminado de preguntar a quién le interesa, Kennedy brincó, a mí. y al día siguiente estaba a las 7 de la mañana porque a ella sí le digo, te interesa, te quiero ver mañana aquí a las 7 de la mañana y ahí estaba a las 7 de la mañana Kennedy despertándonos, nosotros no nos habíamos ni levantado y Kennedy ya estaba ahí y eso muestra interés. Tanto es así que Kennedy en tres meses, Kennedy ya tiene más de 300 mil puntos ya ha cobrado dos veces y sabemos que Kennedy va a llegar muy, muy lejos. Así que no es regaño para los que están en sala pero cuando uno quiere uno puede. Todo se puede hacer con ganas, con deseo, con perseverancia y Kennedy nuevamente muchas gracias, te felicito. Vamos para adelante y sabes que cuentas con este maravilloso equipo, tienes a Dieri ahí de la mano trabajando siempre contigo y cuentas con todos nosotros. ¿Ok? Así que nuevamente felicito. Gracias Katia por el programa. Muchísimas gracias a todos. Gracias, gracias líder Leonardo. Mira que Leo dice algo muy cierto, ¿verdad? Y que quiere, puede. Mire que Kennedy lo que tiene son tres mesecitos, ¿verdad Kennedy? Tres meses de estar con la compañía y ya ha cobrado dos veces, dos veces. Es perseverar, ser constante. Él enseguida que vio la oportunidad dijo, wow, este es lo mío, esto era lo que yo estaba buscando y es un joven, es un joven. Como les dije yo al principio, que debería estar como en la discoteca buscando a la chica 90, 60, 90, pero mire que él está aquí buscando su porvenir porque vio que Atomy es un cambio, un cambio que para su futuro. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos la señora Betty de Chile. Buenas noches, Betty, mi reina hermosa, ¿cómo estás? Dios te bendiga, mujer. Hola, Katia, buenas noches, estoy aquí muriéndome de sueño, estoy en el aeropuerto, pero estoy conectada. Ah, si vienes de la capacitación, ¿verdad? Sí, ya terminó, ya volví, estoy acá en el aeropuerto en Chile para irme a las 5 de la mañana recién hasta Aguntarín, pero estoy metida aquí escuchando igual para aprender. Mira, muchas gracias, Kennedy, un niño muy despierto, los niños hoy día nacen con esto, para ellos es un juguete, a nosotros nos cuesta un poquito más, pero igual se puede aprender. Yo busqué la aplicación y me aparecen dos, me aparece uno que dice Mojo, y el otro me dice CapCut, uno dice para crear, editar de video, y el otro me dice editar solamente. ¿Cuál de las dos instalaciones, mijito? La aplicación es CapCut, ¿listo? Esa es la que usted va a descargar, CapCut. Que diga CapCut, nada más. Sí, nada más, nada más. Es una aplicación gratuita, aunque tiene funciones que son vagas, pero con lo que es gratis, basta y sobra para crear un excelente contenido. ¿Tiene un monito o no tiene ningún monito? No, es que no, cuando uno entra, ahí está. Ahí sí. Ahí te está mostrando, Betty, bebé, Lorena te está mostrando el, ¿cómo es? La figura que tiene, el logo. El logo, ok, muchas gracias. Chao. Lo voy a bajar. Dale, mi amor, Dios te guarde en ese viaje, mi reina. Te quiero mucho, ¿vale? Chao. Chao, gracias. Chao, Betty. Con gusto. Aquí tenemos al papito, al papá de Kennedy. Día de Sile. Buenas noches, mi amigo, ¿cómo está? Dios te bendiga. Buenas noches, buenas noches, gastores, buenas noches, sala, bendiciones, de verdad que escuchar a Kennedy y verlo ahí en sala, con la sala llena, 80, llegamos a 82 personas. chau. No? No,